Creo que eso le va a dar más transparencia y va a garantizar un mejor uso de los recursos públicos y que cada metro cuadrado de construcción sea auditado y sea acompañado por la Corte de Cuentas de la República. Eso no fue una iniciativa de nuestro Consejo Municipal que nos parece algo muy positivo. Ernesto Mason dijo que la iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Consejo Municipal con el afán de garantizar la transparencia del uso de recursos públicos.